Se pone el día del autocuidado hoy, porque hay que cuidarse todo el día, todos los días. Por eso hoy es el día del autocuidado. ¿Sabías eso? No, no sabía eso. Mira, muy bien. Bueno, hicimos la apertura medio marachina, así como medio mariachi, chingona, con los cuates. Hoy día del tequila. Oye, qué rico el tequila. Yo nunca he probado tequila. Bueno, de verdad, no pongan esa cara. Gracias, Clarice. El shuli tampoco, ni el shuli me cree. Eh, no, de verdad, de verdad, de verdad, que el tequila no. Hay muchos tequilas. Tenés el tequila tradicional. Con gusano y sin gusano. El tequila mezcal. Sí. Ese es con gusano. Y el tequila bum bum. Estás tomando la misma costumbre de David Gramajo, que te pasamos bolillas y después no salís con el otro. El mezcal, el mezcal en realidad se hace, el tequila se hace de el ágave. Sí. Que es como si fuese una planta de aloe vera, por así decirlo, más grande, muy grande. Muy grande. Se corta el ágave y se hace un destilado de eso. Bien. El corazón se ocupa. Exactamente. Se limpia y se destila. Bien. Eso que se lleva a fuego, tengo entendido. Sí, sí, es una destilación. Como un... Se pasa por fuego. Claro. Y después se concentra el azúcar. Exactamente. Muy bien. Se destila. Y después se la guarda. Cuando los tequilas son premium y son mezcal. Sí. Se les pone el gusano. Sí. Pero le da algún saborcito particular. Yo la verdad es que no lo sé. He probado tequila con gusano. ¿Vos has comido al gusanito? Nunca lo comí el gusano, porque siempre queda al final de la botella y normalmente yo cuando probé le faltaba un montón. Ya vas por la mitad y ya la dejas a la botella. Claro, yo no llegué al final. Igual dicen que si te comés el gusano te pegas alto pedalín. Es lo que dicen. Ah, mira. Que el gusano absorbe mucho el alcohol. El alcohol. Y es como el premio al final de la botella. Se comen ese gusano que tiene un... Bien. Es como... Es así. Es... Al final te terminás comiendo el gusano. Es lo que dicen cuando la botella es premium y es mezcal. ¿Y de qué especie es el gusano? ¿Eh? ¿De qué especie es el gusano? No, no sé. Es un gusano... Es tipo un gusano de seda lo que tiene. ¿Viste? Es un gusano medio... Sí, pero es un rechoncho. Sí, es rechonchón. O sea, rechonchea chupando ahí adentro. También puede ser. ¿Apá que lo meten flaco? ¿Lo meterán vivo o ya lo meterán...? No, yo creo que se mete vivo. Mete vivo. Y perece. Qué poca información, chicos. Ahí. O sea, lo que la gente quería hacer en su casa era no como se hacía el tequila, sino toda la historia del gusano y usted el gusano tiene ni idea. Si tenés música triste, yo te cuento la historia del gusano. ¿De cuál gusano? Del gusanito del tequila. Pero tiene que ser criando clima y con música triste. Bueno, vamos con música triste. Echame un violín. A ver, ¿qué pasó con el gusano? Te voy a contar la historia del gusano del tequila. Un gusano que toda su vida tuvo una proyección hermosa y no era... Pensaba ser mariposa. En la boca de algún comensal ebrio, siendo deglutido velozmente después de altos niveles de alcohol, él siempre quiso ser mariposa y no llegó a ser mariposa. Esa es la triste historia del gusano del tequila. Hoy te recordamos, amigo, después de tantas fiestas, no seas gusano. Y si sos gusano, no terminés en la boca. El gusano que se usa es el mismo gusano del ágave. Claro, del ágave. Ah, el gusano. Que cuando lo cosechan a veces viene con gusano. Claro. Ah, entonces de ahí viene. Que la primera vez de seguro se les escapó uno en la botella. Dice, se considera un manjar exótico. Que agrega notas de sabor más complejos a la mezcla.